...y lo que va a ser mañana, el Estadio Formado, siguiendo a todos los argentinos y tratando, bueno, de disfrutar esto, ¿no? Acá. Bueno, viene para el cuadrilátero número 4, Lucas Pini, un beso a la pasada. Me imagino la emoción, es difícil separar, Fabián, lo que es la representación, lo que es la instrucción, a lo que es el lazo entre un padre y un hijo, ¿no? Sí, la verdad, emoción, ¿no? Ese voto, creo que debe decir, papá, estoy acompañado, está Daniel García. Es una parte que dejé hace poco, es una parte que me apasiona, la de coach. Y en esta oportunidad, bueno, un lugar, ¿no? Mirándole al costado. La grava que pasó por atrás, como que me da una tranquilidad. 26 kilos, ¿digo bien, Fabián? Exacto. Una categoría linda, donde el peso de ellos, la estructura, muestra que es una categoría rápida y fuerte a la vez. ¿Edad de Lucas? 23 años. Se lo ve muy activo, muy emocionado. El moverte constantemente, ¿habla de la concentración que llevas por dentro, el estar todo el tiempo a cabo? Sí, por lógica, tenés que ahí moverte, entrar en calor, porque son dos minutos donde vos tenés que estar activo, tenés que estar rápido. No es solo un trabajo mental, ¿no? El físico te tiene que responder. En calor es fundamental, y ya con esto también debe ser que... Polinia, Red, Francia, Atmos. Esto igual que... Y bueno, ¿en cuatro minutos vos seguir en el Mundial o quedarte afuera? Señora Lucas Pini, frente al italiano. El combate ya está en marcha. Por la plataforma de Deporte B. Primer encontronazo. Toma el centro de la pista el italiano, Fabián. Sí, bueno, acá va lineal el italiano. Luca acaba de conectar un giro todavía no muy claro, pero... Bueno, marcando la distancia de pie. Vamos a ver cómo se acomoda, ¿no? En el transcurso de la pelea, tanto el italiano como Lucas. Cada uno con su fuerte. Bueno, mantiene como esa distancia. Lo cruza bien. Bueno, ya los cuatro jueces lo dan ganador a Lucas Pini. Sí, porque hay dos patadas, vuelve a tocar la cabeza. Bueno, la posibilidad de salir por un lateral, digamos, ganando distancia en el ring, ¿no? Que es muy importante también. Esto es lo que marcabas en cada uno de los combates que veníamos observando. El desplazamiento, no quedarte estático, eso es fundamental. Lo que no tiene que sumar es advertencia, ¿eh? Porque no todos los puntos que dan los jueces. En este caso, Lucas volvió a sumar otra advertencia. Eso hizo que, bueno, ya un juez no lo está reconociendo. Se vuelve a arrinconar. Tendría que salir de ahí en este momento, ¿no? Ahí está. Salió perfecto. ¿Cómo sale? Con un desplazamiento lateral. Salió un desplazamiento golpeando, digamos, con la posibilidad de salir y pegar al mismo tiempo. Cosa que también al otro competidor lo hace pensar mucho más, ¿no? Igual sigue en forma lineal el competidor tratando de llevarlo. Y acortar una pelea, digamos, que no le dé la posibilidad a Lucas de sacar las piernas. Está inteligentemente lo que está haciendo el italiano tratando de sumarle en infracciones. Lo que no le puede sumar en puntos, te lo suman en infracciones que sería casi lo mismo. Por ahora los cuatro umpires, los cuatro jueces le dan por ganador el combate a Lucas Pini. También son estrategias, ¿no? De tomar el centro de la pista y atropellar. Quizás sin tanta técnica, hablamos del italiano, tratar de que pierda la estabilidad o que pierda el panorama dentro del cuadrilátero, que automáticamente salga. Ya le ha pasado mucho a Lucas en este combate. Sí, también, digamos, cada uno sabe su recurso, ¿no? Quizás el italiano vio que su estrategia también es anunarlo a Lucas, sacarlo afuera y sumarle el punto de algún lado. Digamos, no se lo puede sumar él con técnica, se lo suma a través de su sistema. Esto hay que ser inteligente. Él ganó algunos puntos por abstencia, no por concesiones de golpe. Pero creo que, bueno, en algunas tarjetas, digamos, no es muy abultado, pero Lucas por ahora va arriba, tendría que marcar un poquito más algunos puntos claros y no cometer más infracciones. Eso le daría la seguridad de llegar hasta el final con los cuatro jueces arriba. A ver, entendiendo que los cuatro jueces te dan por ganador en un primer round, es cierto, todo se puede dar vuelta y todo puede pasar. Pero la radiografía, la primera que podemos hacer es que hay una amplia diferencia a favor del argentino. ¿Se cuida, se piensa psicológicamente en lo que viene? ¿Cuidar el cuerpo, cuidar el físico, que no haya lesiones para estar entero? No, yo creo que él lo que tiene que cuidar es no cometer infracciones, ¿sí? Y marcar con su distancia, con su largo de pierna, que no lo deje avanzar al italiano. Y hay que pensar en esta pelea, no en lo que viene, porque eso te va a dar que no te vas a lesionar. Segundo round, señores, en marcha. Por ahora Lucas Pini, amplio, triunfador ante el italiano. Una patada a la altura de la cabeza y otra con medio giro a la altura del abdomen. Allí se analizan, se estudian. Bueno, ahí el italiano al no tener, digamos, no acusó que iba a avanzar, Lucas, digamos, vio ese movimiento y se lanzó nuevamente con su pierna, ¿no? O sea, estuvo muy bien porque pudo ver, observar que el italiano no avanzaba. Seis puntos arriba para un umpire. Cuatro a uno para el otro. Once a uno para el tercero y cuatro a uno para el cuarto. Es muy amplia la diferencia. Sí, no te olvides que las patadas que va pegando arriba valen dos, ¿no? Eso suma también mucho. Las manos solo valen una. Y quizás te digo, lo que sumó el representante de Italia fueron advertencias que cometió Lucas. No puntos de él, claro. Creo que lo está controlando mucho mejor en el segundo round. Y controla mejor el área, ¿no? Un minuto para la conclusión del combate. Lucas Pini buscando enfrentarse frente al británico Nichols, campeón del mundo en esta categoría por la plataforma de Deporte B. Viviendo la primera presentación de Lucas Pini. El argentino frente al italiano. Bueno, creo que ahora sí, ¿no? Hay el tiempo que queda. El segundo round fue mucho más amplio el control. Hasta ahora no cometió advertencia Luca. Salvo el doble giro que hace ahora en la corte que se cae. Digamos, hasta ahora no hay puntos del italiano, ¿no? Son advertencias de Luca, pero en conexión de lo que hizo hasta ahora lo marca arriba. Vamos a ver cómo sale de este rincón. Si puede salir pegando o no, ¿no? Señores, 8 segundos para el final. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Señores, Lucas Pini avanza la próxima ronda y se enfrentará frente al campeón del mundo. ¿Podrá ser una final anticipada? ¿Por qué no? Frente a Nichols. Sí, es muy probable, ¿no? Que con alguien muy experimentado, que es campeón. Bueno, esperemos que Luca esté a la altura y, bueno, que pueda seguir en esta instancia, ¿no? Pecable primera presentación de Luca Pini. En categoría adultos. Hasta 76 kilos. La concentración de Luca Pini rápidamente hacia el vestuario y ahora a preparar la pelea frente a Nichols. Sí, digamos, relajación, mantener el cuerpo en temperatura, aislado. ¿Cuánto puede haber de tiempo para que vuelva a competir? Bueno, la llave es bastante larga, ¿no? Pero puede haber quizás, digamos, cada round son dos minutos, más o menos una pelea en el transcurso hasta el fallo. Estamos hablando de seis minutos.